Es un honor, un gusto grande estar acá en La Rioja, una gran felicidad y también estar acá en la universidad y bueno, un recibimiento como en todos lados, hasta ahora muy cálido y bueno, un honor estar acá realmente. Para mí fue gradualmente, primero un desconcierto, después una gran felicidad y una sensación de amplitud y una gran felicidad ir conociendo toda una historia que desconocía, una familia que me había estado buscando y de ahí en más ir recuperando fragmentos de mi historia familiar y de toda la historia de la familia y al mismo tiempo ir dándome cuenta que era algo que era un motivo de felicidad para mucha más gente que iba más allá de mi historia individual y de la historia de la familia, que por supuesto eso para mí tuvo un valor enorme. Se fue dando con mucha naturalidad, desde el 6 de octubre que fue cuando me encontré por primera vez allá en la casa de la tía Alba con una parte de la familia, se dio todo muy natural, yo sentí en todo momento una sensación de familiaridad muy especial, de hecho contaba ahí que la segunda vez sobre todo que nos volvimos a encontrar en la casa de la tía Alba con una sensación de haber vuelto a mi casa en algún punto. Y justo el día que nos avisó Ramiro, esa tarde del día 3, que era lunes, yo estaba en una reunión en otra ciudad, en Catamarca y bueno, fue tan conmovedor desde lo emocional, pero también de ratificar un camino, de que Maxi viene como un regalo pero también es un regalo luchado, digamos, fruto de constancia, de perseverancia, de trabajo de hormiga, de varios de mis familiares, particularmente el símbolo es nuestra tía Nena, porque ella quedó viuda al volver del exilio, padeció también la cárcel en el mismo 24, a primera hora a las 4 de la mañana y al volver ella puso sobre sus hombros la responsabilidad casi de abuela. La aparición del nieto 121, que nos tocó en gracia, que sea un familiar nuestro, ha sido una ratificación de que vale la pena el camino de memoria, verdad y justicia. En lo personal ha sido una visita muy grata, muy emocionante, escuchar de Maxi y de toda su familia lo que significa para él ser el nieto 121 y lo que significa para Ramiro, para toda su familia, Mena, Lanziloto, lo que significa para La Rioja, tener nuestro nieto es un logro para muchos que creemos y que creemos fundamentalmente que hay que seguir trabajando para rescatar, para buscar, para encontrar todos los hijos, los nietos que aún quedan en esta búsqueda. El mensaje es que siempre es mejor la verdad, siempre es mejor saber y después de último uno tiene opciones para decidir qué hace con eso, pero que si uno desconoce o no tiene acceso a la verdad ya está restringido en una parte quizás muy valiosa de lo que puede ser su vida.